La isla se levantó del fondo del mar de un movimiento de plagas tectónicas. El poder de Lirio es un complejo de pasadizos y canales que discurren a través de 19 kilómetros. El poder de Lirio es el más grande del mundo. Mona Island tiene la densidad más alta y diversidad de Taino Roca en todo el Caribe. Como biólogo, esto es un paraíso, es un laboratorio viviente. Mona es una joya arqueológica, una joya histórica. Yo considero a Mona como una de las jewelas del Caribe. Encontramos aquí el Caray de Concha, una de las especies más amenazadas a nivel mundial. Y hemos tenido animales que vienen aquí a alimentarse y 17 años después, apareció anidando ya como adulto en Panamá. A mí Mona es un proyecto de vida. Yo llegué a Mona en 1976 como estudiante y yo me enamoré de esta isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!